El Hammer EV es un futurista más todonte eléctrico que tiene previsto llegar al mercado en 2023. Contará con una gama compuesta por cuatro versiones diferentes. En el escalón más alto se posicionará un motor que podría llegar a superar los 1.000 caballos de potencia y los 560 kilómetros de autonomía. Estamos ante un modelo que resucita la estela de las antiguas versiones Hammer, pero con un planteamiento mucho más tecnológico y eficiente gracias a sus cero emisiones. Estéticamente, a pesar de que cuenta con el mismo ADN que sus antecesores de combustión, destaca la evolución de diseño al que ha sido sometido. Ahora es un modelo mucho más estilizado. El Hammer EV es considerablemente más largo que el antiguo H2, el mayor de los Hammers civiles fabricados por General Motors. Ofrece una gran capacidad de evadeo gracias a su elevada altura libre al suelo, capaz de sortear obstáculos de hasta 400 milímetros. De serie cuenta con neumáticos de 35 pulgadas, que opcionalmente pueden ser de 37 y contar con sistema de bloqueo pet-lock. En el interior encontramos líneas inspiradas en los antiguos Hammer, con un enorme túnel central y un salpicadero vertical de grandes dimensiones. El tablero de instrumentos es digital de 12,3 pulgadas y presume de otra pantalla central flotante de 13,4. Su techo es desmontable y transparente, lo que permite convertirlo en un enorme todoterreno descapotable. En cuanto a equipamiento, estará dotado con hasta 18 cámaras exteriores y diversas funciones para rutas 4x4, incluyendo cámaras en los bajos del vehículo.